Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Amigo de la barra, venga yo le cuento de ella. Ocho de la mañana, seis minutos. A esta hora, como ya lo hemos anunciado, el invitado es Ricardo Alzate Hurtado. Él trabaja con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Los Quebradas. Es el compositor y cantante Richie Alzate. Tenemos invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Pero recuerden que si usted quiere participar de la entrevista, si quiere llamar, lo puede hacer por el teléfono fijo de la emisora 606-342-1050. O nos envía un mensaje a través del WhatsApp de la emisora o un audio al 328-2817-52. Richie Alzate, compositor y cantante, bienvenido. Muy buenos días. Don Álvaro, buenos días. Buenos días al doctor Germán. Buenos días a Alejito en cabina, a la niña que nos acompaña. Feliz como siempre de estar aquí acompañándolos esta mañana, a todos los oyentes, los televidentes que nos acompañan a esta hora. Le doy los buenos días a Richie Alzate, un artista nuestro de acá de Dos Quebradas, del departamento de Risaralda. Nacido y criado acá en este municipio. Y que decidió que su proyecto de vida sea artístico, sea cantante. Y eso cómo lo ha venido logrando y ya lleva. Porque es que usted comenzó desde muy niñito. Sí doctor, pues la verdad ya llevamos alrededor de 7 años de trabajo constante porque es una carrera que requiere trabajo día a día en redes sociales con toda la gente, dando a conocer nuestras canciones, tocando puertas, puertas que muchas se cierran pero también muchas se abren. Y aquí seguimos, aquí seguimos haciendo música para todos y feliz, feliz como siempre de este talento que nos dio Diosito. Bueno, dentro de estos 7 años, cuántas son las canciones que ha ido posesionando y esas canciones son suyas, son de quién? Bueno, tenemos 4 canciones que ya fueron lanzadas anteriormente. Canciones como Eres una diabla, Qué tóxica, Disfruto mi soltería, Contigo ya no más, Solo mentiras. Esas canciones se lanzaron hace alrededor de 4 años, no son mías, son de grandes amigos, compositores también muy buenos. Y nos venimos con una canción que ya muy pronto le vamos a estar hablando de ella, Entre Tragos y Dolor, que esa sí es composición mía. Es una canción con la que me inauguro como cantautor y que tengo la fe de que les va a gustar muchísimo. Como cantautor, sí. Cantante y compositor. Exactamente, esa es la que me... ¿Cómo llama la canción? Entre Tragos y Dolor. Entre Tragos y Dolor, bueno, eso es todo tusa, mejor dicho. Es una tusa a punta de licor. Sí, señor. Ahogando las penas con licor. ¿Y esa es una experiencia propia, Richie, o no? No, no. ¿O es como el sentimiento de lo que pasa en esta sociedad? Exactamente. En este momento hay mucha separación, hay mucho dolor, hay mucha traición, hay mucha infidelidad, deslealtad. Sí, señor. Pues es que anteriormente los hombres supuestamente éramos los únicos infieles, pero no, todos somos infieles. La mayoría, las mujeres también algunas son infieles. ¿Más las mujeres o más los hombres? Los hombres no las sabemos hacer también como las mujeres, entonces nos pillan más fácil. Álvaro que realiza estudios norteamericanos, hoy ese tema de infidelidad, eso lo miden mucho en algunos países, ¿no? Pero digamos aquí en Colombia lo que usted percibe es que hay más infidelidad en los hombres o en las mujeres. Pues yo no sabría decir si más o más de un lado o del otro, pero que hay mujeres infieles, hay mujeres infieles. Eso ha crecido mucho. Sí. Sí, eso ha crecido mucho. Las mujeres se cansaron de tanta infidelidad a los hombres, bueno, si ellos son infieles, entonces nosotros también. Se empoderaron. Nosotros también se empoderaron, se empoderaron, se empoderaron. Y muchas de ellas, ¿no? Todas. Sí, muchas. Muy buenas. ¿Qué tal que fueran todas? No, 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 son todas. Claro. Son muy sanas. Exactamente. Y hay parejas muy sanas, parejas que son el uno para el otro y se casan y es hasta que la muerte los separa. Sí, eso. Eso ya no se ve tanto, pero se ve todavía. Sí, claro. Se ve todavía y no solamente en matrimonios muy adultos. No, y jóvenes. Yo he conversado con... En personas jóvenes se ve... Con jóvenes en estos días, inclusive ahora que mencionas este tema... Son parejas muy comprometidas. Y muy estables. Muy estables y tienen a su primer hijo y ya conforman un hogar y trabajan independientemente, se respetan, se encuentran en la noche en su casa y lo que construyen es para salir adelante con su hogar. O sea que eso es mucho. Pero también hay mucha persona joven que se casa y duran muy poquito. Hoy en día es difícil llevar una relación. No todos duran como antes, que eso eran años. Porque cada quien en la pareja piensa de manera distinta, actúa distinto. Hay unas cosas que le gustan, otras no le gustan. Es difícil. Entonces, en las parejas lo que tienen que hacer es, que es lo que yo le he escuchado pues aquí a las profesionales que hemos traído en psicología, en trabajo social, en gerentología. Lo que uno les escucha es que la pareja debe ponerse de acuerdo y decir, bueno, a usted no le gusta esto, vamos a hacer, haga como a mí me guste. O definitivamente erradique eso porque no me gusta y eso nos va a meter en problemas. Pero venga, y a otras cosas a mí no me gusta, no venga, aprendamos a congeniar. Pero lo más importante para mantener un hogar, para mantener una pareja, es el respeto. Si hay respeto, hay amor, hay comprensión y hay futuro. Y confianza. Sí, claro. Y confianza, porque se pierde la confianza, se pierde todo. Se pierde todo, se pierde el respeto. Si no hay confianza, no hay nada. Y la confianza no es solamente de infidelidad, la confianza es de muchas cosas. Richie, y esto definitivamente lo suyo es el género de la música popular. Sí, señor, pues ahorita estamos enfocados totalmente a la música popular, pues es lo que hemos venido haciendo hace alrededor de 6, 7 años. Entonces, por el momento vamos a seguir haciendo música popular. Aparte de cantar, ¿a qué se dedica? A cantar, trabajo en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Acá en Dos Quebradas. Sí, señor, en Dos Quebradas. Tengo la oportunidad también de apoyar muchos eventos de la alcaldía cantando. O sea, que usted es burócrata y cantante. Sí, señor. ¿Cuál de las dos le gusta más? Las dos. ¿En cuál gana más? ¿Cantando o en el cargo que tiene? ¿Cantando le va bien? Cantando me va muy bien, gracias a Dios. ¿Qué le toca hacer en la Secretaría? ¿Qué le toca hacer? ¿Cantar? Ah, también. Ese es su trabajo, ¿le pagan para que vaya a eventos? Sí, señor. Estamos contratados también como artistas. Tenemos otras obligaciones ahí en el contrato, pero la mayoría es apoyando eventos artísticos. Usted va a los eventos, a los barrios, a las comunidades y le canta a la gente. Apoyamos los eventos. Y de paso se promueve. Exactamente. Me sirve porque estamos llegando a comunidades que no había llegado antes, gracias a la Secretaría de Cultura, al alcalde Roberto Jiménez, que la verdad se ha puesto mucho la camiseta con mi carrera, me ha ayudado muchísimo. Entonces... ¿Qué otros artistas están vinculados a la Secretaría de Cultura como usted? Hay varios, hay músicos como Carlos Yepes, está Reynel, no, son muchos, son muchos, porque no solo somos cantantes, sino... El alcalde apoyando todos estos talentos. Sí, señor, el alcalde siempre apoyando el talento regional, local. Bueno, Richie, este tema de las composiciones, de las canciones que usted está interpretando, digamos, ¿cuál es la que usted siente que más le ha pegado? Bueno, Eres una Diabla, es una canción que me dio a conocer mucho en el eje cafetero, gracias obviamente a Qué Buena, que ha sido un pilar fundamental en mi carrera, Eres una Diabla es la que ha sonado más hoy en día y pues con Entre Tragos y Dolor queremos hacer un trabajo muchísimo más fuerte para que sea esa la que... ¿Y esa la puede lanzar de una vez o tiene que esperar a que se haga el lanzamiento? No, ahorita vamos a sonarla y vamos a... para que la escuchen claro. Pero escuchemos esta canción y la va a cantar un pedacito, Eres una Diabla. Sí, señor, Eres una Diabla. ¿Qué vas a saber de querer y amar? Si andas por la vida destrozando corazones, jugando con quien se ha fijado en ti. Lo enredas con besos, le das la prueba de amor, lo enredas con qué pasión, y cuando amanece le matas toda ilusión. Eres muy perversa, mala y mentirosa, engañas a los hombres como cualquier cosa. Eres una Diabla, con cuerpo de diosa, anda y que te compre quien no te conozca. Eres muy perversa, mala y mentirosa, engañas a los hombres como cualquier cosa. Eres una Diabla, con cuerpo de diosa, anda y que te compre quien no te conozca. ¿Qué vas a saber, tú de respetar, si andas por la vida destrozando corazones? No sabes querer, ni yo perdonar, vete pa' donde quieras, me la acabas de jugar y no voy a regresar. Sigue con tu vida y déjamela a mí en paz. Eres muy perversa, mala y mentirosa, engañas a los hombres como cualquier cosa. Eres una Diabla, con cuerpo de diosa, anda y que te compre quien no te conozca. Eres muy perversa, mala y mentirosa, engañas a los hombres como cualquier cosa. Eres una Diabla, con cuerpo de diosa, anda y que te compre quien no te conozca. Eres muy perversa, mala y mentirosa, engañas a los hombres como cualquier cosa. Eres una Diabla, con cuerpo de diosa, anda y que te compre quien no te conozca. Eres una Diabla, con cuerpo de diosa, anda y que te compre quien no te conozca. Ahora es común y corriente, y es algo bien especial. La mujer que era celosa, cambió de trato social. Y ahora tóxica le llaman, y un ejemplo voy a dar. Y ahora tóxica le llaman, y un ejemplo voy a dar. Que si voy a trabajar, no puedo ser muy formal. Porque ella se va a dar cuenta, y ahí sí que me va a ir muy mal. Que cuando ella a mí me llame, le tengo que contestar. Que no espere a que me timbre dos veces el celular. Y si los jefes me pillan, seguro me van a echar. Pero ella sigue insistiendo, que tóxica es de verdad. Pero un nuevo voy tragado, se la tiene que aguantar. Que tóxica tan canzona, creo que me voy a infartar. Que tóxica tan canzona, creo que me voy a infartar. Mi casa ya se parece, una base militar. Me vigilan día y noche, cual si fuera satanás. Merezco unas vacaciones, yo no me voy a escapar. Con qué alas y con qué plata, si no me dejan ahorrar. Mi casa ya se parece, una base militar. Me vigilan día y noche, cual si fuera satanás. Merezco unas vacaciones, yo no me voy a escapar. Con qué alas y con qué plata, si no me dejan ahorrar. Martín Córdoba, en Nueva York. Hugo Hoyos, produciendo. Este va a tocar revisar el celular, a ver con quién es que habla, con quién es que tratea tanto. Yo sí mantengo aburrido, no tengo privacidad. Ya me hackearon el Facebook, el Instagram y el WhatsApp. Lo mismo el TikTok y Twitter, pasó igual con Telegram. Yo estoy desesperado, que alguien me venga a salvar. Yo estoy desesperado, que alguien me venga a salvar. Una tóxica es horrible, no te deja nunca en paz. Desde él hasta con la sombra, no puedes ni parpadear. Y si por ahí en la calle, alguien te va a saludar. Te vas poniendo nervioso, la puede hasta mechonear. Te vas poniendo nervioso, la puede hasta mechonear. Mi casa ya se parece, una base militar. Me vigilan día y noche, cual si fuera satanás. Merezco unas vacaciones, yo no me voy a escapar. ¿Con qué alas y con qué plata, si no me dejan ahorrar? Mi casa ya se parece, una base militar. Me vigilan día y noche, cual si fuera satanás. Merezco unas vacaciones, yo no me voy a escapar. ¿Con qué alas y con qué plata, si no me dejan ahorrar? Bueno, ahí está la tóxica, ya la diabla. Bueno, ahora hablemos ya de la canción, de esta canción, Entre Tragos y Dolor. Vamos a cantarle un pedacito. ¿Ya la canción está en YouTube ya o no? No, la canción se lanza, si Dios quiere, la otra semana. Ya estamos terminando las tomas para el video. Pero no lo han hecho todavía, no lo han grabado ni han hecho el video. Ya el video estamos en proceso, la canción ya está, el video ya está en proceso. ¿La canción ya la terminaron? Sí, la canción ya está. ¿Falta es ponerle la música audiovisual? Sí, la música ya está también. ¿Y eso va a ocurrir cuándo, Richie? No, ya estamos atrasados para el lanzamiento. Con la ayuda de Dios, a finales de este mes, tenemos la canción en YouTube. ¿La canción va a estar lista ya, Mojo? Ya, ya está lista. ¿Cómo, en Al Capela, cómo dice esa canción un pedacito? Voy a cantarles un pedacito del coro. Por eso, cantinero, tráigame la botella y cierre la cantina, que de aquí no me voy. Y si también desea acompañarme en esta pena, siéntese en esta mesa, yo le cuento mi dolor. Esta canción habla de un hombre despechado que pilló a la mujer con otra persona y se va para una cantina, para una discoteca, un bar, y se sienta en la barra. Y empieza a hablar con el mesero, a contarle la historia de lo que le pasó con esta mujer. Y a la final invita al compañero para que se siente con él en la mesa, a seguir tomando con él, y que cierre la cantina, porque él no se va de ahí hasta que no olvide a esa persona. Bueno, la una es que va a comprar la cantina, y esta es que la van a cerrar. Una la va a comprar, pero yo la voy a desacerrar porque voy a beber todo el año hasta que no me olvide de esa traición. ¿Y usted cree que tomando licor se olvida a una mujer? No se olvida, pero por lo menos la mente se entretiene. Se disipa la pena. Sí, se disipa ahí un buen rato. No, yo digo que... Álvaro, ¿qué piensa de eso? No, es que yo siempre he creído que una tusa no se calma con licor, porque es que el licor entristece, el licor lleva a la depresión, lleva a llamarla, a cometer errores. Amanece uno enguallado, pelado, y con la misma tusa. Y con la misma tusa. Con tusa lo mejor es no tomar, exactamente. Sí, yo soy partidario de eso. Es no consumir licor, no escuchar la música. Cogerla por otro lado y mirar la vida alegre. Recuerde a esa persona y trabaje como un berraco. Y la cuarta fórmula que yo le digo mucho es un clavo saca otro clavo. Esa es típica. Esa es la mejor. No hay mejor fórmula que esa. Sí, sí, pero al final usted se puede encontrar con esa persona y pasen los años que pasan. Bueno, Richie, ya se nos agotó el tiempo. La canción, el audiovisual, cuando esté listo. Acá lo vamos a lanzar en qué buena, entonces, Entre Tragos y Dolor. Sí, sí, claro que sí. Aquí va a ser el lanzamiento oficial de Entre Tragos y Dolor. Una canción que yo sé que... Por redes sociales y por todas partes. Claro, claro, la idea es hacer un trabajo muy bien hecho. Ahorita estamos un poco más maduros, estamos más estudiados. Y yo sé que la vamos a sacar del estadio con la ayuda de Dios. Esta es, ¿no? Entre Tragos y Dolor. Sí, señor, la que está sonando entre Tragos y Dolor. Vamos con este fondo musical a la pausa comercial también en la mañana de hoy para regresar con más noticias en el informativo del Eje Cafetín. Por eso, cantilero, tráigame la botella. Y cierre la cantina que de aquí...